Se dice, se cuenta que estos seres, llamados chanites, pueden llegar a ser enemigos de los viajeros. En Nahuatl son llamados Okan Chanites, significa habitantes de lugares peligrosos. Según la mitología, los gnomos son los guardianes de las minas de oro y plata del mundo. No hay cultura en la que no se conozca un cuenito, en el que aparezca un gnomo. Mientras que los duendes son seres diminutos que viven en los bosques, entre flores, al igual que les ocurre a las alas, adornan la naturaleza. ¿Sabías que los duendes pueden aportar prosperidad a tu vida y que los gnomos son grandes magos? Al contrario de lo que muchos creen, los duendes y los gnomos no son iguales. Se tratan de dos seres fantásticos diferentes. Hoy nos centraremos a conocer a los chanites, que son de la cultura mexicana y que están dentro de la rama de los duendes. Los chanites han sido descritos de varias maneras. Algunos expertos mencionan que estos dioses serán representados como seres bajito de estatura, mediano a más de un metro de altura, con el cuerpo deforme, los pies al revés, sin la oreja izquierda y con la cara de anciano. Otros lo describen como enanos, con rostros de niños, cuyo comportamiento es bastante inquieto y travieso. En los chanites, como todo en la vida, existe la dualidad, el bien y el mal. Por un lado tenemos a los chanites buenos que viven en lugares cercanos a las poblaciones e incluso, se dice, pueden vivir en las casas de las personas sin causar daño, aunque algunas veces pueden jugarte una que otra broma. Entre las tradiciones que se le ocurren, pueden esconder objetos pequeños, aventar piedras, jalarle la cola a los perros, asustar a las gallinas o trenzar el pelo de los caballos. Si llegas a portarte mal con uno de ellos o los molestas, se vengan causando enfermedades mismas que se curan con un ritual o acudiendo con un curandero. En cambio, los chanites malos viven en lugares apartados de la población, como cuevas, ríos o cerros, y como detestan la presencia humana, procuran alejarla de su territorio, provocando accidentes a los viajeros. También hay unos llamados a luces, los seres traviesos de la mitología maya. Incluso se dice que pueden hacerte perder tu tonali, el destino, la energía asignada a cada ser humano como parte del sopro divino, según la cosmogénea mexica. El tonali depende del día y de la hora de tu nacimiento y se encuentra en la coronilla de la nuca, en la boca del estómago y en otras partes del cuerpo. Otras de las creencias de este ser es que le gusta robarse a los niños para convertirlos en sirvientes. Una de las creencias es que se puede proteger a los niños poniéndole la ropa al revés o colgándole un ojo de venado. Estos seres habitan en los bosques, no muy lejanos a la población, en destinos como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y más aún en Veracruz. Se mantienen vivas las leyendas de los chaneques. En los pueblos es muy común escuchar a las personas contar anécdotas y experiencias con los chaneques. Además, muchos los miran con algo de respeto. Esta creencia y las leyendas en torno a los chaneques están muy vivas en la selva de los túxtlas. En Veracruz, algunas personas han relatado que ahí han visto a estos duendes y que incluso han hecho que la gente se pierda en el bosque. Hoy te contaré esta pequeña leyenda. Aquí hay una historia de un señor de Catemaco que narra cómo los vio de cerca. Yo los vi, compadre. No es cosa de que viera yo andado borracho, no. En mi meridito juicio me interné en el monte buscando palos para hacer leña y me fui más lejos que de costumbre. Entré por el camino de Solotepec y cuando me di cuenta ya estaba yo en el meridito corazón de la selva como que una fuerza misteriosa me empujó para allá. ¡Qué lugar tan bonito, compadre! Con decirle a usted que hasta me quité el sombrero en señal de respeto y de miedo también porque la verdad se ha dicho y me dio un miedo, compadre. Me entró como un escalofrido hasta calambre me dio. Había un silencio como de muerte. El sol colaba sus rayos entre los espesos árboles y bajaba en tiras de luz esparcidas igual como las que pintan en las estampas de la divina providencia. Los bejucos que colgaban de los árboles parecían pulebras que caían hasta el suelo. Las flores de la pitaya y lenguas de mujer se abrían tan grandes como nunca las había visto, compadre. Y deslumbraban, y tan preciosas, una mancha de pico de canoa rompió el silencio y se paró entre los árboles pintándolo más que el meridito arcoíris. ¡Ay, compadre! ¡Qué cosa tan bonita! Un nigrecito suave, blandito, se pegaba al cuerpo como acariciándolo. Y las mariposas de ese agrado, todas azules que poco se ven en el pueblo, pintaban el aire con su polvo brillante azul turquesa. Con decirle a te, compadre, que hasta me olvidé de que a lo que iba me acurruqué junto a un tronco viejo y me quedé mirando, mirando esa bendición de Dios. Pero tuve que volver a mis cabales, compadre, porque la necesidad obliga. Ya le digo a te que iba a cortarle y empecé con el primer tronco seco que estaba cerca de mí. Ya iba yo levantando el machete, compadre, cuando oí unos quejidos como de criatura enferma. Muchos, muchos, compadre, muchísimos en coro, como si estuvieran dándole tormento. Y entonces mi miedo aumentó. Dejé tirado el machete y salí de tu aburrido. Corrí como pude, abriendo brechas por el monte con mi propio cuerpo. Corrí, corrí, compadre, como hay más que lleve el diablo. Y ya usted ha creído, compadre, que el ruido ya no era de llantos, sino de risas. Eran risas, compadre, carcajadas, que aumentaban a medida que yo corría. Y entonces cavilé, han de ser los cabrones chanetes que me quieren jugar una mala pasada. Y procuré calmarme, a ver si ellos también se calmaban. Ya no corría, caminé con tranquilidad, buscando encontrar algún camino. Pero cuando me di cuenta, ya andaba por la laguna encantada. Ah, te creí, compadre, las risas no paraban. Y yo vuelta y vuelta sin poder llegar a ninguna parte, volviendo siempre al mismo lugar. Con decirle a ti, ya hasta me caí varias veces y andaba ya todo ensangrentado. Ya estaba yo a punto de tirarme a la laguna de pudo desespero, compadre. Porque ya estaba empezando a hacerse de noche. Cuando vi primero con ojos como quizontes encendidos entre la ramazón. Entonces sus cuerpos, compadre, viejos como tronco de árbol viejo. Con reflejos verdes como ramas verdes, pero no alcancé a verlo. Mejor porque la jurana ya había apretado. Entonces me acordé de que mi mamá me había dicho que cuando te aparezcan unos chaneques es gritar tres veces Juan. Pero con ganas, como para conjurar el hechizo. Grité con fuerza, Juan, Juan, Juan. Y de pronto, como que todo se aclaró, ya no era de noche. Como creían, las risas se callaron. Empecé a caminar. Todo se me volvió conocido otra vez. Y fue así como pude dar con el camino, compadre. Cuando llegué a la laguna, bebí bastante agua. Para enjuagarme el susto, me sabullí con toda la ropa. Cuando salí, sentí como si el mismo San Juan Bautista me hubiera bautizado con agua bendita. Porque se me borró el hechizo y me olvidé de todo lo que me había pasado, compadre. ¿Te gustaría encontrarte con un hombrecito viejo, como tronco de árbol viejo? Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!